Pongámonos en los zapatos de quienes con desesperación buscan las medicinas que necesitan sus hijos para sobrevivir. Soy Fernando Belán Zarán. Desde el inicio del gobierno de López Obrador se agudizó la falta de medicamentos en el país. El presidente alegó prácticas monopólicas y llevó las compras consolidadas del sector salud a la oficialía mayor, encabezada en ese momento por Raquel Buenrostro. La inexperiencia e improvisación siguen pasando factura, pero muchos pacientes no pueden esperar a que los nuevos gobernantes aprendan a hacer las cosas. Entre ellos están los niños con cáncer. Por eso llevamos dos años viendo a padres de familia manifestándose, recurriendo a amparos y demostrando que el problema no se ha resuelto. La Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer asegura que al menos 1.683 menores han fallecido por falta de medicinas, una verdadera tragedia como lo ha reconocido la Organización Mundial de la Salud. Y para colmo, se da un extraño hurto de 38 mil piezas traídas de Argentina para hospitales públicos. Fue la periodista Ana Francisca Vega quien dio a conocer que la COFEPRIS comunicó a los padres esa sustracción cinco días después de que supuestamente ocurrieron los hechos. Recordemos que López Obrador anunció en julio la creación de una empresa estatal para comprar, almacenar y distribuir todas las medicinas y le encargó en específico a la Marina la importación de productos oncológicos. ¿Qué hacían entonces en la bodega de un laboratorio privado en Iztapalapa? El presidente señala sabotaje sin presentar pruebas, en lugar de asumir su responsabilidad y comprometerse a resolver de una vez por todas el desabasto. Por su parte, el vocero de los padres, Israel Rivas, anuncia denuncias penales contra el Ejecutivo y desliza la posibilidad de que se haya tratado de un autorrobo. De lo que no hay duda es que los niños con cáncer tienen derecho a sus quimios y es asunto, literal, de vida o muerte. Soy Fernando Belaunzarán y si te gustó este video, compártelo en tus redes sociales.